Chaca, qué buena que está tu casa, espectacular, que a las entrevistas hay todo. Pero estoy seguro que hay un detalle que me está faltando y muchos me están diciendo. Y coincide con algo, es el mismo detalle que les falta a ustedes. Por eso la recomendación de hoy es Ruteados Geme, porque tienen productos como estos que van a dejar tu casa más pituca y muchísimo más canchera. Y hay algo más importante, muchachos, ustedes que son rockeros, ustedes que son del fútbol, tienen los logos de los clubes argentinos y de las bandas que te gustan. Como por ejemplo, el de los Stones. El de los Stones lo conseguís al mejor precio, es Ruteados Geme. Y otro detalle bárbaro de la cuestión, porque yo pienso en ustedes. Miren, les muestro. Primero lo pegás acá con esto a la pared, queda fantástico. Y te voy a mostrar otro para vos, que no me querés lo de los escudos. El de Chaca, Gapito. Te contactás acá, tenés el de Chaca, mirá. Y ya está para apoyarlo. La calidad de esto es increíble. Ruteados Geme. Call Dan. Corrían los años 2010 y en los albores de nuestra juventud nos encontramos dentro de un estudio de radio. Una personalidad fuerte con el productor que quizá era yo, que más o menos estaba aprendiendo de qué trataba. Y yo no tenía que ver con ellos, ellos estaban defendiendo a Racing. Luego me enteré que ese pibe, que empezó a ser cronista de un canal, que le empezó a ver bien, decidió romper con todos los esquemas. Y ahora no solamente le da lugar a los jugadores, que salen de las prácticas, sino que decidió centrarse en lo que le importa de verdad a la gente. El hincha genuino que va a ver fútbol. Sus números lo avalan, los conflictos que tuvo, todo lo que tenemos que saber, lo vamos a contar ahora. Y vamos a tener un ratito acá con mi amigo, el Gonza Cardoso. A ver, pará, pará. Estábamos hablando detrás de cámara porque tenemos una relación preexistente a tu incipiente fama. Una vieja relación. De mucho tiempo. Pero me dijiste, ¿hay equipos del ascenso que mueven muchísimo más que equipos importantes de primera para tus reacciones? Hay equipos del ascenso que tienen muchísima convocatoria. Que vos decís, lógicamente, primero que tranquilamente podrían estar en primera. Si es por gente, tranquilamente podrían estar en primera. Por historia también, no solo por gente. Pero lo que noto, además de... No hablo de un tema de cantidad de gente o gente que llevan y demás. Pero capaz que son más seguidores o más consumidores. Esta última palabra. Claro. Yo creo que ponele Chacarita, Chicago, clubes importantes que hoy están en el ascenso. Puedo empezar a nombrar un montón más. Almirante, Morón. Sí, todo se sabe. Capaz que de cada 10 te pueden llegar a mirar 7, 8. Claro. Y eso quizás es más difícil lograrlo en un club de primera. Bueno, te mueve el algoritmo entonces. Sí. Eso es un indicador que para la grandeza y demás no se tiene. ¿Cuán popular se es en redes sociales ahora que YouTube es tan importante? Eso está buenísimo. Sí, son hinchas además que están de alguna manera necesitados, me parece a mí, de verse reflejados en los medios. Claro. Pero pasa hasta con nosotros. Hinchas de Racing, hincha de Independiente, hincha de San Lorenzo. Vos mirás un canal hoy de televisión o escuchás un programa de radio y salvo alguna excepción no se habla de esos clubes. Parece que no existieran, boludo. Imagínate, Morón, si vas al ascenso. No, obvio. Y al principio yo había hablado con un par o con alguno para ver si podía empezar a mover el ascenso de las reacciones por una cuestión de que no puedo estar en todo lado al mismo tiempo. Y después dije, no, tengo que ir yo. Claro. Tengo que estar yo. De última, resignaré un equipo de primera en esa fecha e iré a buscar otro del ascenso. Pero bueno, como chiquitapia, gracias a Dios y le agradezco. Nos da tantos partidos en horarios y días diversos. Me puedo acomodar y tratar de cumplir con todos. Pero pará, hay una lógica. Se le puede encontrar una lógica de eso. Es un torneo de 28 equipos en el cual pelean el torneo 3 o 4. Y en el Nacional B es un torneo de 38 equipos dividido en dos zonas de 19. Es muy difícil. Es muy difícil. Y pelean muchos equipos importantes. Entonces hay como una explicación además de que hay algunos clubes con fama. Porque quizás buscás Chacarita, buscás Quilombo y te va a aparecer. Gonza, en la semana en la que fuiste noticia, no te voy a preguntar ahora de eso. Está bien. Quiero saber cómo pasaste de ser un periodista más funcional, en el buen sentido. No funcional al poder, sino funcional. Un pibe de práctica, un pibe de preguntas a los jugadores, un pibe tranquilo, a ser hoy una bestia creativa que saca un formato de la galera. Por necesidad, porque no me quedaba otra. Porque me echaron y una vez que me echaron, mi búsqueda primitiva e inmediata era esta. Yo me acuerdo que lo hablé con Flavio Azaro y le dije, me gusta lo que están haciendo ustedes, lo que están haciendo vos, Pablo, en el sentido de cómo se readaptaron a otro lugar. Y me acuerdo que le pregunté, le digo, che, ¿y vos cómo la ves? Y me decía, es complicada, hay que bancársela, no es fácil. Me dice, yo te recomendaría seguir por el medio, habla en DirecTV, habla en otro canal, habla, meté. Es la más fácil, por lo menos para adaptarte en los primeros meses y después de última la ves parada de otra forma. Y lógicamente que lo escuché, pero por dentro yo decía, no, yo quiero otra cosa. ¿La sentías? Sí, yo quería otra cosa. Yo quería esto, que se fue generando ahora. Y como te digo, por necesidad, porque había que volver a generar el mes a mes para pagar alquiler, para comer, para tener el sustento. No quedó otra, digamos. ¿No te tiraron nada de ESPN o una indemnización? Sí, hubo una indemnización, un acuerdo, la salida terminó siendo un acuerdo común entre partes. Pero es una plata que ya no estaba ahí. No, total. Un poco la dolaricé, si se quiere. Soy sincero y soy honesto. Y otro poco la fui usando para ir pagando cuentas y demás. No, bueno, invertir en el proyecto, en algo, por lo menos, no sé. Sí, además ya pasó hace un año, ponele. Un año y pico. ¿Un año? Y sí, a mí... Parece más, boludo. Parece más, capaz. Parece más, Gonza. Pasaron muchas cosas en poco tiempo. Boludo, ¿sabés lo que a mí siempre me llamó la atención? Que no fue por un tema económico, por el que te vi salir en la reacción y demás. Sino que vi un costado emocional tuyo. Que yo, por más que nos conocemos hace mucho tiempo, no la había visto. No es el dolor de lo injusto o el dolor... Es el dolor de algo que realmente te había pegado desde el corazón. ¿Llegaste a encariñarte vos con el canal, con la cosa o...? Cuando entré, sentí que había cumplido un sueño. O que había cumplido un objetivo más que un sueño. Ok. Yo cuando empecé con periodismo deportivo, que esto, que lo otro, nunca había sido un sueño de chico ni nada. También surgió porque me gustaba el deporte. Dije, ¿dónde puedo expresar mi fanatismo del deporte? ¿Jugás, jugás. ¿Jugás al fútbol? Dije, bueno, periodismo deportivo, profe de educación física no, jugador no me daba. Periodismo deportivo. Me acuerdo que veía el programa de Kei Jairo, La Patada Descendente. Sí, fue para todos. Che, a mí me gustaría estar a medio ahí jodiendo. Claro, divirtiéndote. Y que me paguen por eso. Y muchas otras cosas más. Pero en ese momento estaba siendo más pibe y miraba eso. Y nada, fue surgiendo. Y cuando empecé con esto del periodismo deportivo y estando en radios que tenías que pagar tu propio espacio y siempre te ayudaba un familiar o buscás un sponsor que tenga un poquito de guita o cada propuesta laboral es gratis y traete tu aviso. Yo decía, yo quiero estar ahí. Yo quiero ser el que esté en el canal principal cubriendo el club, empezando como cronista, después veremos. Pero ese era el lugar. Bien. Y llegué. Cuando llegué y me fui de la reunión en la que me confirmaron que estaba adentro, me emocioné un poquito. Salí y dije, che, bueno, lo logré. Tardó seis años. No sé si es mucho o si es poco, pero seis años. Poco, poco, poco. Pude llegar y cumplir ese objetivo. Y es como todo. Una vez adentro y una vez cumplido un objetivo, por lo menos en mi forma de ser y en mi personalidad, trato de ir elevándome la vara. Y llegó un momento en el día a día ahí adentro que ya me sentía más aburrido, más cansado, era más repetitivo el trabajo. Che, yo quiero estar haciendo tres, cuatro años más esto, diciendo cómo forma un equipo. No, y además tenías algo que es un componente difícil de manejar, que es que vos sos bien de Racing. O sea, sos el riñón de Racing. No es que sos un pibe de Racing de a lo mismo o a la cancha. No, recontra Racing, socio, 10.891, desde los seis, siete años en la colonia, después la pileta solo, ir a la cancha, todo. Entonces no poder hacerte limita desde un punto. A mí con Chacarita me pasaría lo mismo, boludo. Hoy Chacarita no está en un lugar de preponderancia como lo está Racing, pero si tuviera que dar la formación y nada más. Y yo me entero de que pasa algo en el club. Bueno, es lamentablemente... Tienes otros canales para expresarlo, pero no deja de ser un laburo. Igual también lo querés expresar ahí. Además es incompatible porque vos también tenés a tu gente que te reclama, che, hace esto, decí esto, y los demás no tienen esa presión porque no dicen de qué guarzón y esto, que el otro. Pero bueno, está todo bien, cada uno elige su forma. Pero evidentemente también desde los comienzos, porque vos dijiste conseguir tu espacio, después llegaste a la hora con Flavio. Me acuerdo que el primer día que me acuerdo que estabas en la radio, pero no que nos conocimos. Yo me estés tuiteando para Flavio. Empezaste tuiteando para Flavio. En la cuenta de identidad racenguista yo tuiteaba lo que pasaba en el programa. O sea, Flavio decía, Pichu no puede jugar más, arroba Flavio Asaro, dos puntos comillas, Pichu no puede jugar más. Y el link para que entren a las 6.50 en el vivo. Y de rc.com.ar. Claro, así arranqué, subiendo los programas, Flavio se iba a la mierda y yo me quedaba con un boludo. Ah, con un boludo no, era un laburo. No, el laburo. Me gustaba, subiendo el programa. Pero me acuerdo que la primera vez que tengo recuerdo de que hablemos, vos trajiste una publicidad al programa. Bueno, y para mí, por más de que somos contemporáneos, creo que me llevas un año, yo te llevo un año, no sé cómo es. Yo soy 92. No, tres años, bueno, no importa. Por más de que somos contemporáneos, dije, che, loco, este pibe cerró una publicidad. Nadie de los que venían como productor en ese momento cerraba una publicidad. Entonces hay un gen, boludo, de que sabes cómo arreglártela por más de que te margen esto que lo trobo. Y eso creo que también te sube un poco el precio para cuando te vengan a buscar, o no. O sea, cuando te vengan a buscar a tu canal, cuando tengan otra propuesta, soy Gonzalo Cardoso. Soy Gonzalo Cardoso, no soy Viñolo, ni soy el pibe que... Soy Gonzalo Cardoso, loco, me la banco y puedo salir de abajo con la idea. Sí, sí, uno ya se puede poner su valor. Claro. Por suerte, en este año que hablábamos recién, que pasó muy rápido quizás y muchas cosas, hubo diferentes ofrecimientos y ofertas de diferente índole. Que no por estar negativo o rencoroso las rechacé, algunas sin siquiera escuchar dinero de por medio y otras sí. A ver, vamos a escuchar a ver cuánto garpan acá y la verdad que poquito. Y ahí es cuando decís, bueno, vamos a ir por este camino. Qué bueno. O además lo que pensás es, bueno, me llama a este medio, me ofrece 5. ¿Cuánto yo o cuánto a mí me complicaría o tardaría en generar esos 5 con mi canal de YouTube? Y ahí es donde ya te empezás a replantear todo. Y decís, che, no sé si sería tan difícil. Y la pregunta es, ¿por cuánto estoy dispuesto a que me callen? ¿O por cuánto estoy dispuesto a perder un contenido propio, un contenido mío? No, eso no lo negociaría jamás. Por eso, boludo, pero... Yo cada vez que me siento con alguien le digo, mirá, mi prioridad es mi canal de YouTube. Ah, perfecto. No hay otra cosa. Sí, bueno, viene uno y me dice, te ofrezco 6.000 dólares por mes y tenés que cerrar tu canal. Y bueno, no sé, con todo el dolor del mundo me parece que me haría dudar, al menos. No, bueno, pero te puede ser una estructura para que vayas con otros pies a las canchas de última y seguís generando el mismo formato. No sería lo mismo igual, no sé si sería lo mismo. No, obvio, obvio. Pero ya estamos hablando de una cosa que es muchísima guita. No va a pasar, es un improbable totalmente. Pero siempre que me siento con alguien le digo, mirá, sí, mi canal de YouTube es mi prioridad. Si se puede acomodar las dos cosas, fenómeno. Y ahí nos podemos sentar y por respeto siempre escucho yo. ¿Y cómo se te ocurrió ir a la cancha después de un partido y preguntarle a la gente en crudo? Pues el diferencial es que es en crudo. Le recordamos a los que quizá no lo piensan después de un partido. Es totalmente en crudo. No hay edición. Lo único que tuve que editar es algunas cositas del otro día con Lanús porque no me monetizaba quizás por ser imagen de desviolencia o demás. Y después nunca. Ni siquiera una vez que me llegaron el cable puesto en San Lorenzo, que se salió y lo volví a conectar. Y al pibe que me firme me ayuda, que es Dani Folena, es un fenómeno. Bueno, sigamos, le dije, porque ya llevan como 10 minutos el video. Sigamos, si 5 minutos más no se escucha, bueno, mala suerte. Bueno, viva la cámara. Y se escuchaba bien y siguió así. Se vio como en un momento el celular firme al piso. Totalmente en crudo. Volvía a haber editado eso y me llevaba 15, 20 minutos más. Pero nada, ¿por qué? Y me olvidé la pregunta, perdón. No, boludo, ¿cómo se te ocurrió que fuera de una cancha y hacer la reacción que quizás hacían los youtubers a un partido y que la hagan los hinchas? Bueno, ahí está la respuesta. Yo no quería hacer lo mismo ni sentía que podía ser mejor que ellos en eso. Que cuando digo ellos es el reflejo que quizás tenemos en Pablo y en Flavio. Sí. ¿Para qué esforzarme yo si se pueden esforzar todos los demás? Muy sencillo. Pero ahí dije, bueno, sí, empiezo haciendo lo mismo porque tampoco es que, viste, uno va a empezar a tener ideas todos los días nuevas. Pero vamos a hacerlo en la cancha. A mí me gusta estar en la cancha. Veo el partido. Verlo en la cancha te da otra visión que verlo desde la tele. Ah, sí, total. Seguro. Y cuando empecé a hacerlo en la cancha y sobre todo afuera, porque adentro a veces te ponen música, viste, las canchas parecen una brella a veces. Y te ponen tini y ya si se escucha en el video fuiste. Entonces dije, bueno, vamos a los playones. Y cuando fui a los playones, sobre todo en Racing, que me conocen más, me veía que la gente se metía y opinaba. Medio bancándome también porque se había viralizado todo lo que me había pasado por lo que conté. Y de paso le digo, bueno, y opiname de Racing, y opiname de Gago, y opiname de Matías Rojas. Y ahí mientras lo hacías se me fue prendiendo esa lamparita. Pero surgió, no es que yo tuve una idea de decir, reacción con los hinchas, me desperté, viste, eureka, ¿no? Y ahí en ese... La inspiración te agarró trabajando. Claro, en el momento dije, che, pero que hablen ellos, que sea con ellos. Imagínate si no salías, boludo. Imagínate si no salías de tu casa. Te podría haber pasado, boludo. Sí, 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 tranquilamente. Es fácil, la cómoda. Pasa que a mí nunca me gustó hacer la cómoda. Ahí está. Bueno, ahí también está un poco el secreto del éxito de las reacciones. ¿Y tu primera reacción te acuerdas cuál fue? ¿La primera que hiciste? La primera que hice, creo que fue en la cancha de Argentinos Juniors, en un Argentinos Racing, pero que hablé un minuto ahí rápido desde la platea y nos echó el de seguridad. Y después, seguramente ya en la cancha de Racing, hay otra también bastante de las primeras en la cancha de Arsenal, con Juacito Daki, la de Dudo. Pero también vos, si buscás esa reacción, que fue un 3-0 de Racing, los que son de Racing se acuerdan, gol de Matías Rojas y Piovi de tiro libre, y otro creo que de Mura, es en la platea y opinando nosotros. Ah, no, yo con la gente, ¿cuál fue la primera? Y en Racing, en Racing. En Racing, no te acordás. ¿Pero el impacto fue de una? Sí, sí, pero era más banca por lo que había pasado que opinar del partido. Ah, ok, ok, ok. Y una vez que pasó, ya está, no te van a bancar. A veces pasa igual que viene uno y te dice, te bongo por lo que te pasó. Qué buena vez. Pero empezaban a opinar del partido. Y ahí fui que dije, che, y veía mensajes de, che, soy de San Lorenzo, y te dijeron, che, soy de River, che, soy de Boca. Y vamos a Boca, vamos a River, vamos a San Lorenzo, vamos a Independiente, que fui al principio. Y ahí se fue dando. Escuchame, ¿y contemplaste en algún momento las situaciones que te podrían pasar? Tipo, che, voy, la gente puede estar muy contenta, exultante, puede haber un tipo con la cara de Flavio saltando a la cancha de Huracán, o me puede pasar la de... Es fantástico. Es igual, o me puede pasar la de Lanús, o me puede pasar de que un día en Independiente se termine el amor por lo de ESPN y, bueno, ya está, loco, sos de Racing, estás acá. Lo ibas contemplando o también lo viste viendo con el pasar de los días. No, en ningún club, salvo en el Clásico Rival. En el Clásico Rival sí tenía otro cuidado por una cuestión lógica y obvia. Además, en ese momento estaban en un momento, vale la redundancia, de que no se les daba los resultados, entonces era otra la calentura y nada, y fue pasando. Yo me di cuenta que al principio mucha banca de los hinchas de Independiente no era tan genuina si no era más, lo bancamos porque fue en contra de Blanco y nosotros también estamos en contra de Blanco. ¡Ah! ¡Ah! ¡Hay un Gonza con Piranoico! ¡Pará! ¡Era mucho por ahí! ¡Era mucho por ahí! ¡Algunos! ¡Algunos! Y otros no, era genuina porque saben que soy un pío de Avellaneda y a muchos les debo ver la cara todos los días y sabían que siempre yo, siendo de Racing, no suelo caer en el termo de bardear. Sí, podemos cargar, sí puede haber chicanas, sí puede haber una exaltación después de un Clásico, pero cierra ahí, qué sé yo. No me siento alguien ofensivo. Claro. Alguna vez lo puedo ser y quizás sí, porque fútbol y como cualquiera. Pero las reacciones no. No, en el laburo no. Las preguntas son todas derechas. No, en el laburo ni en pedo. Y es más, en las dos veces que me tocó ir a Independiente, trataba de preguntar bien y de que el hincha se exprese en lo que yo sabía que en otros medios no iban a poder. Ah, ok. De lo dirigencial. Claro, y porque sí, vos ves y hoy justo veía un print de pantalla de una nota vieja que no viene al caso en un canal de un periodista muy reconocido con Moyano. Y si vos seguro ves esa nota de Moyano, yo creo que muchos no lo iban a pinchar. No, obvio. Y hoy le pegan y es más fácil. Ahora no está. Entonces yo quería ser el que le pegara en ese momento. Y es el riesgo de un cabildo abierto. Y crudo, sin editar. Pero esa fue la única que si vos me respondiendo a la pregunta que sí va viviendo más el clima. En las otras no. En las otras fue una apertura casi absoluta. Es imposible conseguir absoluta recepción positiva en ningún caso. Nada. No le pasa a nadie. Pero es una gran mayoría y está buenísimo. ¿Hay un trabajo previo para las preguntas? ¿Hay un trabajo previo para cada club? Porque yo, por ejemplo, en mi cabeza no tengo 28 realidades distintas. Vuelve para preguntar, ¿me entendés? No, se va dando más. Yo creo que, viste, en muchas reacciones pasa que yo ni siquiera pregunto. Ah, directamente en el micrófono. Gonza, no, no me gustó hoy. Tiro cualquier ejemplo. Barco. No, no me gustó cómo jugó Fonseca. No, no. No, y de Michelis se equivocó los cambios. Lo único que puedo llegar a preguntar yo y que capaz se vuelve repetitivo es, ¿cómo lo viste el partido? Claro. Y listo. Y ese es el puntapié para después ir viendo lo que responden. Y a partir de lo que responden yo también voy haciendo preguntas. Y tres seguidos me dicen que no le gustó un cambio de Michelis. Al cuarto le digo, che, ¿cómo viste el cambio de Villagra? Claro. Por decir, y así en los demás clubes. Sí, lógicamente en Racing, no necesito ninguna preparación porque vivo ahí. Además, pará, cuando pierdes Racing vos ya estás enojado. Entonces, te das cuenta, boludo. Hoy la reacción va a salir perfecta porque Gonza está. Gonza es uno de ellos. Sí, es. Boludo, ¿sabés cuál es la sensación que me da? Vos viste que se dice mucho que el tipo que va a la cancha se va a descargar casi como si fuera un psicólogo. ¿Viste? Y hoy en la cancha el tipo está, el tipo a la tipa, está más contenido. Porque nosotros vivimos un poco la época 2000, un poco época 90, finales de 90, muy finales de 90, principio de 2000. Y a la cancha la gente iba a dejar todo. Saltaba, gritaba, se iba de visitante. Tenía tres horas de micro, tres horas de ida, tres horas de vuelta. Peleaba con la policía. Si se encontraba con uno, entonces el desgaste físico te hacía que hasta en algún momento el resultado hasta casi ni te importe. Porque ya vos estabas hecho. Quizá no creés que con estas reacciones haces una contribución a la sociedad para que un tipo baje un cambio. Por eso a veces vienen los besos, los abrazos, viste. ¿No creés que como que, bueno, el tipo va, espectora y está el doctor Cardoso esperándolo? Puede ser una descarga para algunos. Puede ser un poco de todo. Es un poco una descarga, es un poco una chicana hacia otro club. Es un poco también el ir y dar una opinión futbolística que a veces son muchísimo más coherentes que las que podés encontrar en cualquier otro medio. Yo creo que es un mix de todo. Es un poco alguno, es el ir y decir hoy me quiero hacer viral también. Ah, ok, te buscan también. Sí, a veces pasa y te das cuenta que ya vienen quizás más preparados. ¡Esa está buenísima! ¡Me encanta! Sí, sí, y se da y después vos lo único que tenés que hacer es cortar cuando empezó, cortar cuando terminó, lo subís a las redes y pegó. Además es un win-win, boludo, porque a vos te sirve porque se reproduce y él se quiere hacer famoso y se hace famoso con vos. Igual yo soy ultra cuidadoso con lo que subo después, viste, con los famosos recortes de los videos que hago, que no tienen, insistimos, edición. No, pero los recortes de redes, boludo, yo lo veo, en Twitter lo son buenísimos. Y trato, viste, porque no deja de ser una retroalimentación de lo que uno hace, pero bueno, trato de ser cuidadoso, viste, de ir midiendo más o menos los climas y a la gente y a los hinchas de esos clubes y tratar de ir haciendo un mix entre lo bueno y lo malo, viste, para no parecer un contra ni mucho menos. ¿Te sirve un poco como senso ir a las canchas, entender hinchadas o hinchas que antes no entendías? Yo qué sé, hay hinchas que son muy particulares, siempre se dice que el hincha de estudiantes es muy particular desde el vilardismo hasta que el otro, pero por ejemplo para mí el hincha de estudiantes es muy particular desde su condición social, el hincha de estudiantes, porque te das cuenta, no es lo mismo que el hincha de gimnasia. ¿Te sirve eso como termómetro? Seguro, sí, 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 vas entendiendo la realidad de muchos hinchas y te vas metiendo en las opiniones de todos, cómo siente y cómo vive un hincha de River, cómo siente y cómo vive un hincha de Boca. ¿Tienes han distinto? ¿La cabeza le funciona distinto a los hinchas de los clubes? Sí, lógico, cada hincha tiene su idiosincrasia, seguro, seguro, que va cambiando según el momento, lógicamente. El hincha de Racing de hoy no va a ser el mismo del hincha de Racing de los 90, ya se terminó ese hincha de la hinchada, hoy es hincha de los títulos, hay que salir campeón y se terminó. No, pero si no salió un campeón, me chupa huevo, no salimos campeones en 40 años, los 70 anteriores salimos campeones casi más que todos, entonces agarra la historia que te gusta a vos. Pero bueno, sí, sí, vas conociendo, vas conociendo maneras y formas de pensar y eso te ayuda mucho para después estar ahí parado y tratar de generar una buena onda y una buena relación con ellos. El hincha de River es tremendamente exigente, es increíble. Creo que hay una máxima de rebord, que no la quiero decir equivocada, pero la vi por ahí, que lo agarró de un contenido que subía a Twitter, que dice que el hincha de River nunca puede ser 100% feliz, siempre tiene que quejarse de algo. Pasó una vez que Borja metió tres goles y salió uno y me dijo, no lo banco a Borja, me parece para la Copa Libertadores. Lo vi, lo vi, lo vi. Bueno, ese. Sí. Y ahí dije, ah, bueno, sí, sí, pero el hincha lo dice. No, no, ese es, obviamente sabía que se podía hacer viral, pero piensa eso. Después creo que me escribió por Instagram y me dijo, ¿ves, Gonza, cómo jugó hoy Borja? Lo tengo, no me equivoco. Y ahí te das cuenta, el chabón lo piensa, no es que lo tiró por tirada. El hincha de River es 100% feliz siendo 95% feliz. Eso es lo que no entiende el resto. Es como el de Boca que siendo 70% feliz es 100% feliz. O sea, para la medida general global está muy bueno saberlo de eso, porque después, si vos conoces a tu público, va a ser más difícil que vos le metas el perro, boludo. Lógico. ¿Y el hincha en general, de todos los clubes, cree que es más grande que lo que es? Y no sé, qué sé yo. Sí, aún, yo creo que cada hincha siempre levanta a su club más. Pero es una cuestión de todos los hinchas. Todos los hinchas. Sí, sí, creo que sí, creo que sí. No hay hincha a perfil bajo. Pero está perfecto que sea así. Está bien, obvio. Sí, ahora hay muchos que se hicieron virales de ir a preguntar, bueno, decime el orden de quién es más grande que tal. Y muchos se ponen primero, ¿viste? Claro. Sin importar el club. Pero qué sé yo, sí, sí, eso sí. Pero está bien que pase, porque es darle valor a lo de uno. Y ahora con el tema de que incursionaste en el ascenso, estás intentando buscarle la vuelta también a las reacciones para que no se vuelvan repetitivas. Te has sentado en la mesa y has dicho, bueno, de acá, ¿cómo lo hago crecer esto? O vos decís, che, voy a vivir de reacciones de la gente un año, dos años más y listo. No, 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 no me quiero repetir. Ok. Tampoco quiero cansar. Por eso trato siempre de ir pensando en nuevos contenidos, de ir ofreciendo nuevas cosas. Tengan más, menos vistas, qué sé yo, las polémicas que hemos armado y que hemos subido con Rodolfo Otero, que es un ex árbitro internacional. Sí, no tienen las vistas que tiene una reacción ni cerca. Pero no deja de ser otro contenido que yo ofrezco, que es un laburo también ahí sigue edición, de ir a buscar la jugada, de ir haciendo la preproducción de las polémicas, lo poquito que podés mostrar para que no te baje en el video. Y después ves y decís, che, ¿será negocio o no será negocio? Y qué sé yo. Pero ofreces otra cosa. Vas saliendo un poco, si se quiere, del esquema de ir a buscar la vista. Total. Me parece que está bueno eso. Sí, pero sí, estoy siempre pensando en algo nuevo que se pueda ocurrir o algo nuevo que se pueda ofrecer, sin cansar, por supuesto. ¿Y cuánto te juega en la cabeza esto del YouTube Studio, de refrescar YouTube Studio? Por suerte, bastante poco. ¿Tenés la aplicación? Sí, sí, sí. Obvio, y voy mirando. Lo poco que veo es, bueno, subí un video, capaz que lo subí a la noche, trato de que funcione, y al otro día cuando me levanto, sí, capaz lo veo, pero tranquilo, ¿no? Es que me levanto y digo, a ver cuántas tiene. Ok. Con naturalidad. Bueno, bien, cumplió mis expectativas. Bueno, bien, mucho más de lo que pensaba. Listo. Un poco menos. Bueno, el próximo le meteremos más ganas, el próximo tendrá que salir mejor. Iremos a más partidos, ¿no? Trataremos de ver bien cuál es la movida, pero trato de no volverme loco, porque si no, sí te vuelve loco. Vos tenés mucha relación o has tenido en un pasado relación con jugadores conocidos, no tan conocidos y demás. ¿Les llegó a impactar alguna reacción y te hablaron? ¿O quizá algún jugador que vio algo que dijo un hincha y dijo, che, Gonza, mirá, este se zarpó, fijate? ¿Te pasó algo así? Directamente, más difícil, sí, en el caso, sin dar nombres, por supuesto, familiares, tal vez, ¿viste? Ah, ok. ¿Jugador? Jugador, no, no, tan top. ¿No de primera? Sí, que, viste, capaz lo mataron en una reacción. Sí. Y, viste, no, nosotros sufrimos, ¿y qué voy a hacer? ¿Voy a pagar al hincha, no? ¿Qué sé yo? No sé, de última, la próxima trataré de no cortarlo o no, pero si es el eje de la reacción, ¿y qué voy a hacer? Lamentablemente es. Sí, pero por ahora poquito, sí sé que llega, que se consume. Lo ven, lo ven en el círculo íntimo. Lo ven, lo ven, sí, sí, lo ven bastante, lo ven bastante y está bueno. Me lo hacen llegar, no es que directamente me escriben o no. De algunos sí me pasó que me escribieron directamente y que me sorprendieron, y dicen, sí, veo tu laburo y todo, y está bárbaro que pase y está bueno. Lo bueno es que consumen medios alternativos, boludo, porque uno siempre imagina que como van los tipos de traje y les hablan y les cuentan todo ese mundo ideal en lo que a los jugadores no les pasa nada, bueno, por lo menos ahí van a tener un poquito de contacto con la gente y van a entender, quizá ahí entienden la puteada, boludo, quizá ahí entienden que la reacción de la gente es algo genuino, boludo, que no es que hay toda una campaña para que Borja no sea el 9 de River. No, boludo, la verdad que te vieron jugar mal, quizá jugaste mal y pasó. Y en esto de ir para adelante te vuelvo a llevar atrás un toque. Explosión, video, ESPN, cierta fama distinta a la que tenías antes, la gente te conocía antes porque laburabas en ESPN, o sea, básicamente te conocía, pero explota cuando, y además, perdón, esto es un comentario mío, siempre se van a ocupar de que te conozcan menos algunos. Pero digo, la cabeza, esta famosa salud mental que se viene hablando en este tiempo, cuando quizá el tema se empezó a mesetar un poco, en algún momento vos dijiste, bueno, necesidad, creatividad, ¿en algún momento te empezó a jugar en contra? ¿Sentías que no ibas a poder o te soltaste? No, yo siento que no paré un segundo, que claro, que en ningún momento paré y muy pocas veces pude sentarme a reflexionar y a pensar y a decir y a analizar y a todo lo que uno puede llegar a reflexionar en ese momento. Sí, un poquito ahora en el verano, que aflojó el fútbol y fue un mes en el que casi no subí contenido por elección y porque tampoco había mucha oferta a la vista. Y ahí quizás sí tenés un tiempo para descansar, pero tampoco para relajarte porque hoy por hoy, o sea, vos te alimentás a vos mismo, ¿no? Es que el sueldo lo cobraste igual y te pagas las vacaciones y te la pasaste de joven y después volvés y tenés el mismo ingreso. No, en enero no gané ni un 10% de lo que venía ganando. Te pagaste las vacaciones con lo que generaste durante el año. Claro, tal cual. Pero bueno, ¿viste? Sí, es un tema, es un tema del algoritmo, es un tema de los likes, es un tema del comentario malo, es un tema de que cada 10 comentarios si fueron 9 buenos y uno malo, no sé por qué el ser humano y nosotros capaz que te pega más el malo a veces. ¿Cómo te pega? ¿Cómo te pega? ¿Te agarra como para lo voy a buscar lo que no te rompa? No, pero a veces yo pienso, y bueno, si te metés es porque quizás inconscientemente estás buscando ese malo. Ah, bueno, eso va. Porque, ¿viste? Pasa eso también. Ah, tipo que estás buscando la combustión para enojarte. Viste algo que es más polémico que la cuenta y querés ver los comentarios para ver si te bancan. Y capaz viste 3, 4 seguidos que te bancaron y después quizás te terminaste quedando un poco o seguiste buscando para ver, a ver el que no me banca y te quedás con ese, al pedo. No, eso es un mambo, eso venís vos enojado, venís vos mal de otra cosa. Pero yo como te agarras, si tuviste una semana espectacular y ves un comentario que te recontrarrema, barrio, te cae de risa. Si venís mal por cuestiones personales, te pegará peor, pero bueno, es difícil a veces. ¿Y de alguno aprendés? Tipo, decís, bueno, por más de que me puteaste y no estoy de acuerdo, quizás decís, bueno, che, pará. A mí me ha servido en algunos momentos. Con falta de respeto sí, a veces te pasas sobre todo. No, con falta de respeto también. Yo viste y dije, la putea, yo tenía puteadas en Unidas Sin Bardo, bastantes, por mi posición política o porque quizás no encajaba en los primeros programas, yo me daba cuenta y lo sabía. Y, por ejemplo, me sirvió para desligarme un poco de la figura de tener que ser gracioso o tener que ser omnipresente y entender que mi rol era distinto. Claro. Me sirvió, boludo. O sea, duele el insulto porque nadie se levanta a la mañana y dice, che, creo que soy un inútil hijo de remilputa. O sea, nadie, boludo. O sea, ni los más malos de todos los malos lo creen porque por algo hacen el mal. Pero no digo, che, puteen, che, manden hate, esto que el otro. Hay veces que puede ser un indicador. No sé, te la tiro. Sí, sí, sí. A ver, yo trato de que si ya apareció la falta de respeto o que te das cuenta que del otro lado estuvo la necesidad o porque también tuvo un día de mierda o lo que fuera se cargó ahí como de ir y hay otro que te dice, no, en esta me parece que le erraste, te lo digo todo bien y ahí sí te podés analizar un poco y decir, a ver, y lo pensás. Pero bueno, sí, es un tema, es un tema. No hay que enrollarse con eso porque si no te volvés loco. ¿Y hasta dónde llevas la interacción con tu gente? ¿Mensajes privados? Sí, trato de responder casi todo lo que veo. A veces ya es cansador, es imposible. Pero trato, 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 ¿viste? Sí, sí, todo lo que pueda o a veces cuando veo que llegan trato de meterle. Alguno me estará viendo el otro lado. A mí no me contesto y capaz pasó más de largo o llegó en un momento en el que llegaron más por ahora los de Lanús, que muchos apoyaron. Y capaz de 40 que llegaron al mismo tiempo no pude responder los 40. Te agradecí, hijo de puta. Le mandé que te bancaba. Bueno, es muy difícil. Te tenés que ocupar todo un día de eso y no, tampoco es la idea porque te saca energía para seguir generando el contenido que evidentemente puede llegar a gustar del otro lado. Yo sé que contaste lo que pasó en Lanús. Ya lo sabemos todos. Fuiste a hacer una reacción, hiciste las preguntas de manera normal y venía una idea preexistente de que siempre se acabas infiltrado y esto que el otro. Primero, ¿te recuperaste ya de la situación? Sí. ¿Estás entero, 10 puntos? Sí, 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 al instante. ¿Al toque? Sí, sí, al toque, al toque. Ya me estaba yendo. De hecho, en el momento en el que se corta el video, porque empujaron a quien me estaba filmando, a Dani, y ahí cortó. Después me sacan la gorra. Yo intenté recomponer un poco ahí la situación. Los 2, 3, 4 que me estaban mancando de buena onda. No por nada, pero anda porque si no, no termina más. Y ahí media vuelta me fui, uno me saca la gorra, no nos llegué ni a identificar. Le dije, igual no me salió nada, porque yo se la había choreado a Flavio. Era uno, la del 25. Se la había sacado de la casa un día. Y a la esquina me agarra un policía, me toca en la espalda, era un policía. Y me dice, esta es tuya, ¿no? Sí, muchas gracias. Menó, menó. Y listo. Y nada, en esa misma cuadra ya está. Después vas viendo repercusiones y demás y pega de distintas maneras. Pero ya en el momento, lógicamente, que me sorprendió. Lógicamente que también sabía que alguno que otro me había puteado por redes porque... O sea, vos la teoría la tenías. Sí, pero no que iba a llegar a eso. Claro. Además, sí que podía pasar que uno se acerque y me diga, mirá, vos el otro día sacaste Infilted. Y yo poder explicarle, ya el primero que pasó, que se ve en el video que me calenté y yo dije, no me tengo que calentar de esa manera, pero a veces vas juntando, vas juntando, vas juntando y explotás y está mal. Pero ya el primero que pasó y me dijo tres, cuatro veces. Y yo le decía, pero vení, ¿por qué? O sea, explicarle que estás en descontento conmigo. Vas a salir. Todo lo que digas malo de mí o del laburo va a salir también, después se va a cortar. Y ya, viste, y siguió como señalando. Ahí ya medio que me sacó. Después, bien, uno me pide una foto. Y después lo que ya todos vieron, pero quizás sí me sorprendió que llegue más a ese extremo de ni siquiera una discusión previa, de ya llegar directamente a un empujón o a eso. Pero bueno, qué sé yo, no, no, traté de recuperarme rápido y seguir. Ya el otro día creo que estaba en otra cancha y así. Y la gente en la cancha, por más de que obviamente estamos hablando de que va, la descarga, habla con vos, te usa como psicólogo, se saca encima de los problemas. O sea, ¿a la gente en la cancha lo ves con una conducta distinta a la que se veía en algunos años o ves que es lo mismo? No, yo creo que es parecido. Muy parecido. Sí, sí, no sé el termómetro de la salida de la gente. Sí. Pero en la cancha siempre existieron los puteadores, siempre existieron, no sé, los que alientan más, los que acá no se putea, hay un poco de todo. Sí, lógicamente que por una cuestión ya nacional, cada vez nos va peor como país y al argentino, seguramente esas frustraciones serán peores y quizás la descarga siempre termina siendo más en el fútbol y llevado a un nivel más de exasperación. Pero no sé, la verdad no sé si ni siquiera estoy preparado para hacer ese análisis. No llegaste al punto de replantearte las reacciones. No, ni en pedo, no. Y de acá en adelante con Lanús. Y vamos a ver, vamos a ver si se puede recomponer la relación en el mismo descargo que yo hice en el video. Dije, está todo bien, mil millones de gracias a los que me ayudaron y me bancaron ahí en el momento. Y todo bien con los que vinieron y barriaron. O sea, todo bien, por mi lado ya está todo bien. Si de su lado quieren que también esté todo bien, perfecto, volveremos y veré cómo es el termómetro. Pero abierto a que se pueda volver a laburar en ese espacio. El tema es que de última, ponele que provocás, ponele que decir, no, 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 no hay una provocación. Ponele, yo que sé, tipo el aguante, que venían y, eh, puto, toque el otro, toque, wey, loco, me están puteando en tu programa, toque el otro, voy y te salto a la subular. Pero acá no hay provocación, boludo, acá le está dando la posibilidad encima al hincha de Lanús que salga en vez de pelearse con su mujer, que vaya y diga, la concha de la lora, nos empataron en el último minuto contra Lanús y encima tenés esa suerte, boludo. Y pasó, sí, eso que yo creo que influyó un poco también. Hay otros partidos en los que te haya influido el resultado de que vos decís, uy, 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 está todo 1 a 0, gol en el último minuto. ¿Para un maltrato conmigo? No, para un maltrato, para el clima de la... Ah, lógico, el resultado cambia todo. ¿Vos estás ahí afuera, afuera antes de terminar el partido? A veces veo el partido y a veces llego 15 minutos antes a la zona de la cancha, 5 antes me acerco por una cuestión de que para llegar bien al lugar... Puede cambiar todo, boludo. Y no tener un contratiempo y sí, y a veces lucha, gol, o no, o para bien o para mal, o lo ves así, o estoy viendo promiedos con quien me filma. Y ves que el visitante hizo un gol y decís, uy, sí, ahora van a salir más calientes porque le iban a salir hace 10 segundos. Y el otro lado dice... Porque es normal. Un poquito más de vista tengo también. A ver, pero a veces yo no... Cualquier tipo normal, sin ningún estudio, se puede dar cuenta que a veces el caos o la derrota o lo que fuera, se termina viendo más. Boludo. Yo una vez lo dije, si yo pudiera manejar el resultado, Racing gana absolutamente todas las libertadores de acá hasta que termine la historia de los tiempos del fútbol. Tiene 537.000 libertadores contra una de otro. Pero no lo manejo, no lo manejo. ¿Qué voy a hacer? ¿Me voy a ir? No, tenés que ir. Y tampoco me diría, ah, no, está ganando, hoy va a ser más flojo. No, todo. O sea, yo elijo un partido. Digo, en este hay que reaccionar. Y voy. No es que estoy... Hice una apuesta 100% entonces. Además, boludo, estás con el mismo micrófono. La misma cámara. Estoy aguantando, por suerte. Pero es una apuesta... Es divertidísimo. Te tengo que decir que la verdad la propuesta, además de algo novedoso y de que pega, es divertísimo de hacer. Te saco un poco de tiempo del fin de semana, creo, quizás, ¿no? Que eso podés ya renegar, pero... Nada, es divertido. Ah, sí, sí. A veces ves que están armando planes tus amigos. Dicen, eh, nos juntamos a ver el Boca River y Asado. Claro. Y no, yo te voy a tener que ir a la cancha. Claro, papi, juega a Barracas Independiente Rivadavia. No, no, el propio Boca River. Ah, Boca River, claro, boludo. ¿Y qué voy a hacer? Me voy a juntar, me voy a ver hasta los 15 segundos y me voy a salir volando a la cancha. No, ni voy. Ya está. Porque para estar ahí y decir, no, me tomo un vino solo porque está como bolla a bodega. No, no tenés que ir. No tenés que ir, no podés estar. Pero es parte de lo que yo elegí como estilo de vida y laburo esto. Y no pasa nada. Y después yo estaré más al pedo un miércoles al mediodía y otro está laburando a full y yo voy a estar tomando sobra. No sé yo. Boludo, es terrible cómo garpa el morbo en todo aspecto. Yo, tu video más visto, lo vi ayer creo. Es uno que pierden con Independiente. Y ese es el más visto. Ese es el más visto. Para cualquiera que me diga algo, en mi club, en el club que amo, yo qué podría haber hecho. No, no lo hago. No lo borro. Ni en pedo lo hago. Y también lo subí. Y sé que en algún punto habrá habido hincha de Racing que no, y bueno, a este la podría saber perdonado. Pero no, no se puede. Ya está. Se hace, pase lo que pase. Si ganamos, también le iba a ser chocho. Boludo, los videos que más vista tengo yo. Hago videos que están buenos, divertidos, toqué el otro. El video que más vista tengo yo cuando quedamos fuera con Temperley. Y sí. 40.000 vistas, boludo. 40.000 vistas mirando a un tipo que a los 40.000 que están mirando no le importa, Chacarita. Les importa. Me quieren ver sufrir, boludo. No puede pasar eso. Y se generó eso, se generó eso, pero como siempre digo, o sea, no. Boludo, y con nuestro nombre. O sea, a vos te aparece el bolsacardoso. El más visto es el que pruebo Independiente. Y a mí el más visto es el dolor más grande que tuve en el último tiempo. No me recupero todavía. Bueno, o sea, más objetivo que eso, boludo. Más que te estoy mostrando la peor parte de mí. Lo más doloroso. O sea, es inentendible. No hay. Y ciertamente lo digo. Esto es fuera de... Soy absolutamente honesto. A partir de que arranqué con este laburo, me encariñé mucho con hincha de otros clubes que antes no tenían ningún apego. Ah, mira. Lógicamente, juega Racing contra esos clubes, voy a querer que en el Racing. Pero los entendés. Pero no sé, yo no tenía ninguna relación, por ejemplo, con hinchas de San Lorenzo. E ir a la cancha. Fui un montón de veces del club que más fui, casi. Y ya se va generando, viste, un ida y vuelta y te vas encariñando. Cosa que quizás antes no tenías. Encima Racing y San Lorenzo tienen una pica enorme. Tienen pica, obvio que sí. Como los clubes importantes, los clubes grandes, el competir, el estar ahí, el ver quién ocupa un lugar. Por supuesto que la hay. Pero te va pasando. Es como cuando cubrís un club. Cuando arranqué en un programa de ascenso, me mandaron a cubrir Quilmes y después Vanfield. Y el ir todos los días y el hablar con los hinchas. Y en el fondo, viste, también, sí, estoy contento si ganó, qué sé yo. No, eso está bueno. Sí, pasa. Después, obviamente, en la vida jamás va a haber alguna comparación con Racing. No, pero te genera... Me sumó eso que antes de empezar con este laburo, lejos de tenerlo. Bueno, boludo, me pasó hace poco que fui a Quilmes y yo a Quilmes no le tengo cariño y nada por el estilo. Es más, es como un... Hay pica con Chaca, pero me trataron tan bien. Me trataron tan bien desde prensa, me trataron tan bien la gente. No, no. Che, la verdad es que quiero que la sienta a Chaca, pero con Quilmes está todo bien, porque la gente entiende... Hay que entender el juego, boludo. ¿Cómo me voy a enojar con un hinchas de San Anelso que viene, me da la mano y me dice te banco por lo que te pasó el otro día? Claro, no podés. Después viene otro y te canta una canción de la empresa, que esto que lo otro. Bueno. Che, es folclore. Es folclore. Yo no lo sentía agresivo. Ahora, si viene, se queda cantando toda la reacción o veo que te señalan. Pero esa es parte del folclore, vienen y... Los que no entienden son un porcentaje muy chico, boludo. Sí, lógico, pero bueno, por suerte está bien. Y para adelante, Gonsi, para adelante, ¿qué pensás? No sé, yo siempre fui muy malo en eso de... Planificar. Sí. Y, pero, bueno... Los que tienen la pizarra dicen, bueno, a seis meses me gustaría tener esto, a un año... ¿Vos la tenés? Mirá esa pizarra ahí. No, soy antes. Lo único que tengo es un cuaderno como el que llevas a la facultad. Sí. Que digo, lunes, o ahora más fácil, no sé, sábado, estudiante de caseros Almagro. Domingo, bonga de local. El lunes, o el programa Racing. Martes, juega Racing con Sarmiento. Boludo, estoy muy contento que vas a estudiantes Almagro. Estoy muy contento. Bueno, pero pasó eso. Yo a partir de que... Creo que el primero que fui fue Chacarita, de la B. Pasa que también te escriben hinchas de otros clubes. Te dicen, Gonza, vení acá, vas a ser bien recibido. Che, vení a ver. Vení al otro, vení a este. Y así se va dando. Y me habían escrito tres, cuatro estudiantes de Buenos Aires y me dijeron, tenés que venir a clase, tenés que venir a clase, tenés que venir con Almagro. Vamos. Y además tampoco estoy resignando a ningún otro partido. Vamos. Y así también me escribieron ahora a Temperley. Tengo ganas de ir. Y hoy vamos a Chicago. Si llegamos bien y el tránsito está bien. Y así. Y así. Y tratando de ir cubriendo todos los lugares posibles. Almirante Bron, las dos, tres veces que hice, me recibieron de manera genial. Y encima para todos partidos jodidos, boludo, realmente, el independiente, el arranque de campeonato fue terrible. Cuando perdieron con Riestra. Sí, boludo. El arranque de campeonato, sí, no estaban tan calientes, pero le tocó perder con Atlanta. Te tocó un descenso nada más, ¿no? Sí. Colón. Y les agradezco la vida. Se portaron bien, ¿no? Y lógicamente a mí no me gusta eso de comprometerme porque después no sabés lo que te puede pasar dos, tres días antes de llegado el caso, pero yo si llegué a ascender Colón tengo que estar. Mirá vos. Tengo que estar. Voy a hacer lo imposible para estar. ¿Por qué se portaron tan bien? Queda grabado y sería una pija que me pase algo en ese mismo día. No, 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 tranquilo. No sé, se juega en Santiago del Estero y qué sé yo. Y el otro, yo quería ir a Santiago del Estero a la final de Central, con Latense. Sería 150 lucas al pasaje. No estaba en condiciones. Sí, o sea, en algún lado está la plata, sí, está. Ir y un hospedaje. Ir y qué sé yo. No, no, no. A veces no se puede. Hasta Córdoba en auto llegué. Más no. Pero bueno, está eso. Y si hay alguna cuestión normal y yo quiero estar. Después si las circunstancias de la vida dirán, pero si Colón, que yo lo cubrí y me trataron bárbaro y ninguno nada, más allá de la bronca y la tristeza que tenían cuando les tocó descender. Yo estuve. Yo cuando hacienda me voy a tener que estar también. Quiero estar. Ojalá pueda. Me alegro de verte también, la verdad. No voy a terminar la entrevista ahora porque tengo un par de preguntas más. Pero me alegro de verte también y de que estés tan centrado. Gracias. Sos una persona a la que le tengo mucho cariño y que quiero mucho y siempre que podemos lo hablamos y lo expresamos. Pero yo nunca esperaba que des ese giro. Porque eras ese pibe. Yo me acuerdo en pandemia, amigo, que te veía decía, yo estoy tirado, sin laburo, miralo a Gonza, está ni de pie con la camisita, el cosito, toque el otro, perfecto. Vos decís, claro, pero eso hay veces como que te mete en una caja. 4-4-2. Claro, yo dije, Gonza, acá no sale, Gonza, acá no sale hasta que conduzca, toque el otro. Boludo, me alegra mucho verte así. ¿Qué significa esta persona que también nos unió a nosotros como colegas, Flavia Saro? ¿Qué significa Flavia Saro en tu vida? Y yo arranqué casi con él, había hecho, como te dije antes, algún programa ahí de ascenso cubriendo Quilmes y Banfield, pero me acuerdo que empecé a laburar con él, si no me equivoco, septiembre de 2013 y me terminé recibiendo a fines de ese año. No, y aprendí un montón de cosas, aprendí un montón de cosas, la exigencia también y que vos la conocerás que él tiene, el cagarte a pedos, el cagarte a putearse, el calentarte, el responder. No, pero bueno, esa autoexigencia que él se impone, también te fue formando. Sí, sí, pero bueno, llegó un momento también en el cual yo me quise alejar un poco para no parecerme. Claro. No porque sea algo malo, pero para tener un estilo propio. Claro, totalmente. Y nada, pero sí, muchísimo, en el primer año, año y medio que empecé a laburar con él casi que estábamos todo el día juntos, de un lado para otro. Y dónde entra esta categoría que hablábamos el otro día con el Talibán, la categoría de amigos del medio, dónde están, quiénes están ahí, quiénes se acercaron primero cuando te sucedió lo de ESPN, quiénes se acercan primero o te dan la chance cuando te pasan cosas como Lanús. ¿Cuál es esa contención que tenés en YouTube o en los medios alternativos? Y a ver, yo lo conocía y me llevaba bien, pero lejos de hablar en un chat a Pablo Carrosa. Y ahora sí, cada tanto tenemos una charlita en la que también me sirven sus consejos, en el que quizás él está más centrado en algunos aspectos y te sirve alguna bajada de línea que te pueda dar o en esto mismo de que, por más que él pueda ser vistas o no vistas, yo sé que el video que él hizo mío hablando de lo que me pasó en Lanús, lo hace también porque lo siente. Total. Yo sé que lo hace también por eso, entonces eso lo agradezco. Encontré, yo creo que cuando llegué a este mundo outsider, si se quiere, encontré una comunidad en la cual uno está dispuesto a apoyar al otro aún sin conocerse. Con Musso en mi vida lo había visto y la primera vez que le hablé me trató como si me conociera toda la vida, me invitó a la casa, hicimos el video que yo quería hablando de Racing San Lorenzo y después me dijo, bueno, te aprovecho para hablar también de los medios y creo que mientras se siga generando eso y no una competencia que va a existir, por supuesto, por cuestiones lógicas, desleal, va a estar todo bien y va a ir para adelante y me parece que es la única forma de que todos podamos crecer y alimentarnos entre nosotros. Pero sí, ha pasado eso y cuando me pasó lo que me pasó también, sí, mensajes un montón, después tenés otros más cercanos, algunos que notás que realmente se preocupan y quizás el otro quiere quedar bien, que también está bien porque mandó un mensaje, porque hay algunos que me mandaron y nada, hay un poco de todo. ¿Y Racing en tu cabeza dónde se mete cuando tenés reacciones, tenés YouTube, tenés pareja, familia, amigos? Hay lugar para Gonza de 6, 7 años que está pensando en... y el sábado Pichut no tiene que jugar. ¿Está? Sí, obvio. ¿Pasa? ¿Se sigue pasando? Sí, sí, desde que se dio el horario y el día del Clásico me la pasé armando con mis amigos posibles equipos. Sí, cambiamos el esquema. No, pará. No cambiamos el esquema. Perdimos un golcruz pero venimos bien. Que siga el mismo esquema. Pero retoquemos acá. ¿Tiene que jugar Roger o tiene que seguir Salas? Pasa que Salas presiona más y los va a cansar más a los rivales, entonces Roger puede entrar más fresco en el segundo. Y si a Salas le queda uno a los 10 minutos y esa seguro Roger la mete y capaz Salas no, que pasó pero definió bien igual. Todo se te pasa, todo el partido, 17 mil millones de veces y cómo te van a cargar o cómo vas a reaccionar vos ganando, perdiendo, empatando. Sí, lógicamente que pasa, se potencia cuando es un partido de esta estirpe. Cuando es un partido que parecería más, por más que ninguno es un partido más, bajás un poco la ansiedad. Pero sí, sí, a mí lo que me encanta es estar en el club. Yo estuve cuatro años viviendo en San Telmo y ahora volví a Avellaneda y el estar de vivir la sede de Racing todos los días. Qué lindo, boludo. Vos sabés que cuando en los momentos que peor estuve de la cabeza, lo que más me doliera era que no me podía conectar con Chaca, boludo. No me podía conectar, no podía conectar porque había tantos problemas, tantos problemas. Que por favor que me preocupe que no juega mellado el domingo, boludo, por favor. Y viste, hizo como que a la cabeza me dice, che, qué pelotudo, me estoy preocupando que no juega de cinco mellados y hoy subió el dólar o bajó el dólar. Si uno lo pone a pensar de una forma muy racional, muy de Borges, no te tendría ni que importar ni prender la tele, pero no podés vivir así. No, no. Creo que lo explica muy bien Wenreich en un video. Sí, que no te pagan por esto, no te pueden pagar por todo. No me acuerdo con quién hizo la nota o no y vos te calentás porque pierde Atlanta. Y sí, cómo no me voy a calentar. ¿Cómo no? No te voy a importar totalmente. Pero además en eso, en ese jueguito interno que volvés a los seis, siete años, viste, te encontrás feliz, boludo. Sos feliz por una preocupación que no es tan ni tan grande. Por eso es importante tener a Racing ahí. Y seguir sosteniendo. En mi caso, además de ir a la cancha, porque hay hechas que solo se relacionan con su club con el ir a la cancha. Sí. Yo, como te conté, fui a la Colonia. ¿Sos de Avellaneda? Yo nací en los MoloBlock, a una cuadra. O sea, tenía que cruzar Alcina y estaba en mi cancha. No, boludo, claro. Iba todas las mañanas a la Colonia. Después iba todas las mañanas a la pileta, me quedaba todo el día. A la sede. ¿Y tu casa? A la cancha cuando había partido. Estaba en Avellaneda todo el día. Y sí, o sea, mamé muchas más cosas de las que cualquier hincha podía tener. Después me metí en el periodismo y conocía lo que eran mis ídolos. Y después ya no empecé a tener más ídolos porque ya te relacionas de otra forma. Claro. ¿Viste? Y ves a alguien que llega y dice, quiero una foto con tal. ¿Dónde salen? Y yo por dentro. Y claro, yo también fui ese en algún momento. Entonces tenés que tener misericordia. Cuando fuimos a grabar videos para el cumpleaños de 15 de mi hermana, ya se había ido Milito a Italia y de la nada apareció ahí. Y era como un dios, ¿viste? Bueno, el príncipe. Claro, porque se iba a casar, entonces había vuelto al país. Y hoy capaz que lo veo a Milito o a Licha y está todo bien. La mejor relación. Además, Licha es un fenómeno. Pero lo bajás a tierra. Totalmente. Lo más importante para vos siempre es Racing. Lógico. ¿Y seguís sosteniendo que Racing es el tercer grande? Sí, sí, sí. Lógico. ¿Los argumentos para eso qué sucede? Los argumentos es que la historia nacional y ámbito nacional vale muchísimo. A veces se la devalúa mucho en comparación a lo internacional, que ahí es donde Independiente saca una gran diferencia para con Racing. Pero para mí lo nacional vale mucho. Y además la Copa Libertadores se le empezó a dar otro valor en el último siglo, te diría, de 2000 para acá. Estoy de acuerdo. Antes quizás no tenía el mismo valor. Hoy vi un video de River campeón de la Copa Libertadores 96 y le preguntaban por el campeonato a Ramón Díaz. ¿Vas a poner titular en el campeonato? Ni bien terminó la Copa Libertadores. Te lo estoy avalando porque también estás acá y trajiste una patafrola y demás, ¿no? Muy bien, gracias a Rodrigo Ibarra, presidente del programa de Racing, que siempre nos trae estas cosas. Pero es por eso, es por eso y porque además durante muchísimo tiempo Racing estuvo ahí en la primera plana y después tuvo una parte muy mala de su historia que todos conocemos, por supuesto, y ahora está volviendo a ser, si se quiere, de a poquito. A mí me gustaría que sea más rápido, con más títulos, siempre exigente y exigencia. Así que veremos, pero por eso mismo, por eso mismo me parece que Racing tranquilamente se puede ubicar ahí, pero sí, no deja de ser pareja, igual la pelea, lógicamente. En gente parejo también, ¿no? En gente, sí. ¿Cómo haces un censo? Es imposible. Para mí está muy parejo. En Avellaneda son más del rojo. Y en Capital más de Racing. En Capital más de Racing. Por eso tampoco entendías la pica seguramente entre Racing y San Lorenzo, porque tenías que cruzar a Capital para ver un chaco de San Lorenzo. Te iba a hacer una pregunta más de Racing y me colé con eso. En el día a día, en el colegio y demás... Esperá, y nos tocó Gorondona un montón de tiempos. Eh, también, también, también. Que se cansó de tirar indirectas y uno que vive ahí y los Gorondona fueron al colegio, fui yo. Nos odiaban. Ah, ok. Odiaban profundamente a Racing. Después me pueden venir con, no, porque cuando... Cuando iban a desaparecer. Está bien. ¿Con quién? ¿Con qué grundo las hijas, colegio? Las nietas. Creo que son las hijas de Humbertito. Estaba independiente. Pero te llega, no tengo relación directa con ellas, pero te llega. Lo sé, sí, sí. Viene uno y te dice, no, yo iba con ellas y quedate tranquilo, que a veces estuve en la casa y era un odio, pero visceral el que tenían para con Racing. Pero no lo digo como algo malo. Es un odio futbolístico que se puede tener, pero que en algún punto podía llegar a el complicar de la vida o la existencia al club rival. No sé, no sé si fue casualidad que después de que se fuera Don Julio, el primer campeón, haya sido Racing. Lo que creo que no es casualidad es que vos en un momento tuviste que tocar fondo para sacar tu creatividad, que Racing tuvo que tocar fondo para volver a existir y que la historia de Gonzalo Cardoso y Racing Club Avellaneda van a estar siempre liadas. Seguramente. Gracias, amigo. Muchas gracias. Y bueno, esperamos que les haya gustado todo, ¿no? Decí, decí lo que quieras. Que les guste a todos el contenido y que pongan like, como siempre, como piden. ¡Pongan like! ¡Dol! 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 ¡Hasta la una! ¡Hasta la una! No hay 10.000 likes, no, no veo vos, ¿viste? Tremelo. ¡Chao! Muy bueno, perdón, muy bueno. ¿Para qué? ¿Te gustó? Sí, amigo.